¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos en directo, llevo 18 horas jugando Fall Guys Bueno, en verdad he estado jugando Rust y Fall Guys, como ya sabéis estoy jugando un Twitch Rivals ahí con Grefg y mucha más gente Y nada gente, hoy he esperado a las 11 de la mañana que saliese el modo nuevo de Sonic y todas las skins que han salido nuevas en la tienda Así que eso es lo que vamos a hacer, voy a enseñaros todo el contenido de la nueva actualización de Sonic Y estoy en directo, así que bueno, está saliendo todo el mundo por aquí, por el chat, ahí estáis Y nada, si queréis pues estar por aquí en directos por Twitch, ¿vale? Podéis seguirme por aquí en Twitch o en YouTube y eso La intro ha sido horrible, pero bueno, no pasa nada, continuamos Es que a ver, llevo 18 horas sin dormir, o sea, lógicamente la cabeza no me da para pensar lo que tengo que decir, así que es bastante horrible, pero bueno Vale, para empezar en la tienda tenemos un pack de el Knuckle y el Sonic por 1200 A mí me pone 400 porque tengo ya el Sonic y me falta solamente el Knuckle, que no lo compré en su día, no sé por qué la verdad Luego también tenemos el Super Sonic por 800, el gesto de Sonic también por 400 Tenemos también el Eggman y el Tails por aquí y luego pues bueno, extra, tenemos por aquí abajo un montón de cosas con Q2 que han puesto nuevas Que si os gustan y tal, pues están guays, las orejitas de Michi son mis favoritos, la verdad No vamos a jugar hoy con ninguna skin de estas porque seguramente Epic me las envíe esta tarde Así que si queréis un vídeo probando las skins nuevas de Sonic, dejad un like en el vídeo que se agradece un montón Y bueno, más cosas que han sacado también, han sacado el modo nuevo de Sonic Donde se pueden conseguir todos estos desafíos para conseguir las botas de Sonic, bueno, las zapatillas de Sonic Los desafíos que son, pues correr 1000 metros, correr 2000 metros, recoger anillos en ronda 1, recoger anillos en ronda 2 Hazte rico, recoger anillos en a correr, bueno, hay que recoger 140 anillos, correr 5000 metros, bueno, correr y coger anillos, básicamente Así que nada gente, el día de hoy vamos a jugar con todos los Sonics, Richard, Kala, Rodri y yo Vamos a ir a por una victoria en el modo nuevo de Sonic, los 4 y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente Chao, chao, adiós Se viene Se viene Vámonos gente Oye, ¿cuánto dan por ganar una partida? No tengo ni idea Ah claro, pero ¿es individual? O sea, es en equipos esto Da una corona creo Ah, o sea, que gana uno de los 4 Chao Pero sí, en verdad Pero bueno Pero a ver Super, super poco productivo jugar los 4 juntos, ¿sabes? A ver, está gracioso con los Sonics Tardando el cuádruple en hacer unas misiones Está gracioso Repartimos corona, ¿vale? Claro, claro Ojo, se viene Se viene Oye, el fondo por donde va, tío Tío, mira eso, parece que se vaya del mapa Ah, mira, no, está arriba Eso es para subir Eso es para subir Bro Vale, vale, vale Es de recoger No de atravesar Es de recoger Oh Hostia Qué guapo A ver Y te puedes hacer bolita y correr Vale, la clave va a ser ir a la parte de arriba Estaría guapo Hostia Estoy en Australia, tío No me lo creo Vale Esto por aquí Y ahora Bro, que me quitan las monedas Estamos en un servidor Estamos en un servidor rarísimo Pero la gente va más rápida que yo Vale Oh Madre mía Qué guapo Qué guapo Pero si no se pillan Las cosas estas Que hay parkour y hay de todo, chaval Vale Ah, son tres rondas ¿Cómo que son? Ah, tres ricas Que raro, que estamos en otro server, tío ¿Cómo que en otro server? Estamos en Australia Sí, estamos en un servidor de Uganda Ah, por eso no me pillan los aros Claro Claro Pero me cago en todo Vale Claro, tío Escucha, que la partida que es mucho más divertida Pero le cuesta Vale Y le cuesta bastante Hostia, pero qué fácil es esto, tío Qué pobres Pero oye, pero Pero Hoy Pero 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 que sentido tiene que subir por aquí Si solo da un punto No tiene sentido Estoy dentro, estoy dentro Vale, yo Me queda poco Yo en tu también, creo Me lo quitas por el server Estamos jugando en Australia, tío Estamos jugando en un servidor muy raro Es como kawaii La conexión va en rosísimo Vale, estoy, estoy, estoy Vale, bien, ya está Vamos, vamos Bien, bien, bien Creo que ya he pillado el truque Bueno, son así las tres rondas, tío Madre mía, lo que acabo de ¿Cómo? Ya verás ¿Qué pasa? No sé, he visto un sitio Onde habían como millones de monedas O sea, no entiendo nada ¿Cómo, cómo, cómo? No sé He visto un sitio Onde habían diez monedas juntas Hay una zona arriba Que no sé si se puede llegar, eh Hostia, ya sé cuál dices Vale En mi chat En mi chat El Richard es el pibe que es asurro Joder El pibe de la SM Pues escúchame Si te dan una corona Y son tres rondas Lo veo farmeable Esto es farmeable Esto es como brincos Yo creo Literalmente Lo que hay que averiguar Es cuánto tarda en reaparecer Yo creo que sí O sea, yo creo que si pillas Una ruta buena de anillos Todo el rato En plan Que sepan que en las finales Todo el rato Ya está En plan Ya está Y sí Vale Vamos, vamos Me rayo Me quedo fuera Yo que pase Ahí hay Se responen ya No, me los ha quitado Hostia, qué horror Lo tienes jodido Me quedo fuera Vale, te tiro estos Va a sobrar Dime que sí Vale Estoy dentro Estoy dentro Bro Esto con una ruta buena Hazme caso No Te he quedado uno Vale Pero Ok Vale, vale Vale Una ruta guapa Me vuelvo loco Esto con una ruta guapa No hacemos el mapa En 20 segundos Rollos ¿Cuándo piensas hacer Una extensible? No lo sé A mí extensibles no me gustan A mí me gusta No dormir O sea, a mí me gusta Hacer 50 horas sin dormir 40 Pero una extensible No me gusta Pero algún día A lo mejor lo haremos No sé Si algún día estoy preparado Para hacerlo, lo hago A ver Brother Está chetado esto ¿Qué cojones? Te puedes subir Por lo rosa también Mierda Vale Toda la suerte del mundo Me queda uno solo Vale Estoy en el respawn malo Bueno, estoy en el respawn malo Pero igualmente A ver si puedo pillar esto Mierda Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto de aquí puedo pillarlo Ok Joder Es que El rodillo Eso es una mierda Porque la gente pasa Tío Porque sigue ¿Sabes? Este rodillo Es horrible Esto para mí Esto para mí Esto para mí Nos faltan tres Hostia Hostia Lo que acabo de descubrir Puede ser que no paren De respawnar ahí Todo el rato Va a durar unos siete Cada partida Está muy bien Es como brincos Selváticos Creo Más o menos Es que si se pilla En el segundo uno Lo de arriba Haciendo el protiparse Del principio Es una locura ¿Dónde estoy? Otra vez en el otro lado Tío Qué mala suerte Me dan siempre el mismo respawn Vale Vale Intento subir por ahí No funciona Vale Pues vamos a Vamos a saltar por aquí Llegamos aquí Ahora de aquí Saltamos aquí Y ahora de aquí Venimos por aquí Cogemos esto Pillamos todo esto Pillamos ya 20 Y ahora aquí Esperamos un poquito Se ve de un tío Random Que pilla todo Perfecto Ante aquello Vale Pillamos esto de aquí Todo esto de aquí Chilling Voy a ir a aquel lado de allá Me lo quitan Me cago en todo Vale Rentaría volver a subir ahí Vamos a subir por aquí Vale Pillamos esto ¿Esto vuelve a aparecer o qué? O no vuelve a aparecer Bueno Bueno Voy a ir a por el final Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Pillamos este también Y 45 Y Su Dezudo Vale Bien Bien Vamos pillando el truco a esto Y Es otra partida Bien 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 Bien